La actividad Jueves de Cine Las mujeres a escena El cine supone una herramienta excelente para la educación y para el conocimiento se utiliza debidamente y es una representación de lo que ocurre lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en el mundo y se convierte así en un fiel reflejo de la sociedad con sus tópicos, con sus costumbres y con sus tradiciones Desde la Concejalía de Igualdad se va a utilizar también el cine como se viene utilizando desde hace ya años con perspectiva de género para concienciar sobre algunos de los problemas que tienen las mujeres y la desigualdad a la que estamos sometidos En concreto van a ser este año ocho las películas que van a girar en torno, como ustedes saben, al día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y se van a proyectar en los cines bowling a los que agradecemos una vez más la buena disposición que tienen para con nosotras siempre que los hemos necesitado La primera película se va a proyectar el día 21 de febrero el próximo jueves y es El regreso de Ben que se estrenó en diciembre del año pasado de Peter Edge y los protagonistas son Lucas Edge, Julia Roberts y Kathleen Newton El 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer se proyectará El Orden Divino que fue estrenada en julio del 2018 de Petra Blondina Volp con Mary Lumberger y Maximilian Simonieski El día 21 de marzo, Colette estrenada en noviembre del 2018 de Wash Westmoreland protagonistas Keira Knightley Dominic West y Denise Hugh El día 4 de abril, La buena esposa estrenada en octubre del 2018 de Bjorn Ruge con Glenn Close Jonathan Price y Christian Slater El día 2 de mayo, Viaje al cuarto de una madre estrenada en octubre del 2018 de Celia Rico y las protagonistas son la actriz de Ana Castillo Lola Dueñas y Pedro Casablanca El día 16 de mayo, La sociedad literaria estrenada en octubre del 2018 de Mike Newell con Lily James Michael Hussman y Glenn Powell El 30 de mayo, Se proyectará La búsqueda de la felicidad estrenada en diciembre del 2018 de Dominic Savage con Gemma Arterton Dominic Cooper y Franz Barber Y el día 13 de junio, Se proyectará Marguerite Duras como ustedes saben, la novelista, guionista y directora de cine francesa Se estrenó en junio del año pasado y es de Emmanuelle Finkel y las actrices principales son Melanie Cierry, Boniot, Magimel y Benjamin Violey Como siempre, las entradas estarán disponibles en el Centro de Información a la Mujer en la calle Pedro Poveda, número 2, segunda planta se recogerán el día de antes a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente y la hora de proyección de todas las películas será a las 6 y media ya saben, los jueves a las 6 y media y serán completamente gratuitas hasta completar el aforo que tengan perspectivas de género que sean problemas a los que estamos sometidas normalmente o de manera diaria las mujeres y que luego, pues, esto posibilite el debate entre todas las personas que asisten al cine Sí, siempre se intenta generar un debate hay veces que con más acierto que otro pero sí, siempre se intenta generar el debate que es de lo que se trata no solamente de ir a ver el cine sino que el cine cale un poquito y nos demos cuenta de todo lo que nos sucede y, bueno, hacer nuestra valoración después de la proyección 962 900 100 GoTo 200 200 100 200 100 100